Esta es la octava parte y la final de una serie de narraciones de viaje al oeste. Te recomiendo oír las partes anteriores. Ya estaban casi a las puertas del paraíso occidental. No obstante, a medida que el maestro y sus discípulos continuaban hacia adelante, cada vez sentían más calor. Uno mucho más intenso que el de los peores días del verano. Y eso que ya estaban en otoño. Pronto se dieron cuenta de que en la próxima ladera que debían transponer de la montaña no se veía vegetación ni tierra, pues estaba completamente cubierta de un incendio cuyas llamaradas llegaban hasta las nubes. Vieron junto al camino un grupo de edificios con las tejas rojas, los muros rojos, las puertas rojas y las ventanas rojas. Y conforme se acercaron, vieron aproximarse a un anciano. Todos se inclinaron con respeto ante él y tras los saludos de rigor, Suantan le preguntó por el monumental incendio. Este lugar es conocido como la montaña de fuego y en él no existen ni la primavera ni el otoño. Si como decís os dirigís al oeste, me temo que tengo malas noticias para vosotros, porque este terrible fuego le cierra el paso a todos los caminantes. ¿Queréis decir que este fuego nunca se ha apagado? No que yo sepa, aunque aquí solemos hablar de la leyenda del abanico de hierro. Cuando lo sacudes una vez, se apaga el fuego. Si lo haces dos veces, se levanta un gran viento y a la tercera empieza a llover. Tan milagroso abanico se encuentra, dicen las habladurías, en posesión de un ser inmortal que habita hacia el sudoeste, en la montaña de la nube de Jade. He visto suficiente de este mundo como para saber que no existen mitos sin una base de verdad. Dijo Gucón sonriendo, estaré de vuelta enseguida con ese abanico. De un salto, se elevó hacia las nubes para sorpresa del anciano, y volando por el cielo, no tardó en llegar a la montaña de la nube de Jade. Cuando más entretenido estaba buscando la entrada de la cueva, oyó que un leñador estaba cortando leña en lo más recóndito del bosque. Aceptad mi más sincero saludo, dijo Gucón inclinando levemente la cabeza. «Tengo entendido que aquí mora el inmortal del abanico de hierro. ¿Podéis indicarme dónde se encuentra exactamente?» «No se trata de un inmortal cualquiera», confirmó el leñador, «sino de la reina del abanico de hierro, también conocida por el nombre de Raxasi, la esposa del rey toro y madre del hijo rojo». Al oír eso, Gucón palideció de sorpresa, y supo que tendría que apañárselas muy bien para intentar caerle en gracia a la diablesa. Tras despedirse del leñador, se dispuso a encontrar su morada y al rato dio con la entrada a su caverna. Sus puertas estaban cerradas a cal y canto, y Gucón llamó a ellas enérgicamente. Los portones chirriaron al girar sobre sus goznes, y apareció una criada. Gucón la saludó respetuosamente, le dijo quién era y lo que buscaba, y pidió que se le presentase ante la señora del lugar. La criada volvió a entrar en la caverna, y arrodillándose ante Raxasi, le informó de la visita. Al oír el nombre de Sun Gucón, Raxasi se puso roja de ira, al tiempo que en su interior erupcionaba la sed de venganza. Tomó a continuación dos espadas con las hojas de un intenso color azul, y salió de la caverna. —¡Aquí me tenéis, respetable cuñada! —la saludó Gucón, inclinándose respetuosamente ante ella. —Yo no soy cuñada tuya. —¡Claro que sí, mi señora! Porque en mi juventud hice un pacto de hermandad con vuestro esposo, el rey toro. —¿Ah, sí? Poco pensaste en esos lazos de hermandad cuando arruinaste a mi hijo. —¿Vuestro hijo? —repitió Gucón, aparentando sorpresa. —Me parece que no habéis comprendido bien lo que ocurrió —dijo Gucón, tratando de aplacarla con una sonrisa. —Él habita ahora en el mismo lugar que la bodhisattva Quan Yin. Lleva una vida de virtud, ni la enfermedad ni la muerte pueden nada contra él. ¿No creéis que, en vez de volver contra mí el volcán de vuestra ira, deberíais agradecerme lo que hice por él? Pero la reina demonio no se dejó convencer y cargó contra él con sus espadas. De esta forma, cediendo al odio, dieron comienzo a un singular combate en el corazón mismo de la montaña. La reina era una diestra conocedora de todas las artes mágicas. Buscando la cabeza y el rostro de su oponente, los dos se dejaban guiar por una misma sed de victoria. Pero pronto se hizo evidente que Gucón era más diestro que ella en el combate. Así que Rakshasi sacó su abanico y volviéndolo contra Gucón, lo sacudió con fuerza. Al instante, se levantó un huracán, que le arrastró como si fuera una brizna de hierba. Tan veloz y poderoso era el viento, que en menos de un parpadeo perdió de vista a la reina, y se perdió entre las nubes. El rey mono hizo todo lo posible por escapar de aquella potentísima corriente de aire, pero ni siquiera consiguió rozar el suelo. El viento jugaba con él como si fuera una mota de polvo. Una noche entera estuvo dando tumbos, hasta que finalmente, a eso del amanecer, logró escapar de la tiranía de aquel huracán agarrándose con fuerza a la cumbre del monte Sumeru, a 80.000 kilómetros de distancia. Cuando la fuerza del viento amainó, por fin tomó un respiro. ¡Oh! ¡Qué mujer tan extraordinaria! No comprendo cómo ha conseguido traerme hasta aquí. ¡Oh! Recuerdo que hace algunos años pedí en este mismo lugar ayuda al Bodhisattva Ling-Chi para capturar a aquel monstruo de viento que había capturado a mi maestro, en una de esas cientas de aventuras que uno olvida pronto al pasar por otras cien. Sin duda, la suerte providencial sigue estando de mi lado. Iré a visitar al Bodhisattva Ling-Chi. No había acabado de pensarlo cuando oyó una algarabía de sonajas y címbalos. Se lanzó pendiente abajo y no tardó en llegar a la puerta del monasterio. Viendo llegar a Gukong, el Bodhisattva se levantó de su estrado y salió a darle la bienvenida. El rey mono le puso al día de todos sus problemas. El Bodhisattva Ling-Chi sonrió durante todo el relato. Estaba claro que estaba esperando este momento. Resultaba que hacía ya más de una década Buda le otorgó ciertos regalos con los que debía de obsequiar al peregrino llegado el momento. Tal era su providencia y sabiduría. Sacó de entre sus mangas un pequeño frasco explicándole que se trataba del elixir para detener los vientos. Un sorbo de este y ningún vendaval por sobrenatural que fuera sería capaz de moverlo del sitio. Gukong agradeció al Bodhisattva su generosidad inclinando respetuosamente la cabeza. Y una segunda vez se inclinó en dirección al oeste en agradecimiento a Buda por su divina previsión. Gukong dio uno de sus formidables saltos de nube y no tardó en regresar a la montaña de la nube de Jade. Inmediatamente se llegó a la puerta de la caverna y comenzó a golpearla con el bastón. Raksashi se levantó de su trono y salió de nuevo a dar cuenta de él. Esta vez no se molestó en desenvainar sus espadas. Sacó directamente el abanico y lo sacudió contra su adversario. Gukong sin embargo no se movía ni un ápice. Desconcertada Raksashi sacudió el abanico dos veces más pero él permaneció tan firme como la roca que estaba pisando. Raksashi guardó a toda prisa el abanico y corrió a refugiarse en la caverna cerrando todas las puertas. Gukong decidió entonces hacer uso de otro de sus poderes. Sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en un grillo tan diminuto que no tuvo ninguna dificultad en meterse por una pequeña rendija que había en la puerta. En el interior Raksashi tratando de calmar sus nervios ordenó a sus criadas que le sirvieran una taza de té. Con una agilidad increíble Gukong se metió dentro de la taza y se dejó tragar por Raksashi. En cuanto hubo llegado a su estómago el rey mono comenzó a crecer en tamaño. Raksashi sintió un dolor tan insoportable en el vientre que se retorció dando alaridos por el suelo. A sabiendas de que se debía de tratar por fuerza de un truco del rey mono le suplicó que le perdonara la vida y le permitió llevarse el abanico. Gukong convirtiéndose de nuevo en un grillo diminuto dio un salto y fue a posarse sobre el abanico. Te agradezco que hayas entrado en razón y te prometo que te lo devolveré. Satisfecho el rey mono recuperó su forma, montó en una nube y se dirigió hacia la montaña de fuego. Sus compañeros salieron enseguida a darle la bienvenida y se acercaron junto a la ladera incendiada. La temperatura de la tierra iba creciendo a medida que avanzaban. Llegó un momento en el que no pudieron seguir adelante. Entonces Gukong adelantándose sacó el abanico y lo sacudió con todas sus fuerzas. Al instante se levantó un viento huracanado que avivó aún más las llamas. Volvió a agitarlo por segunda vez y el fuego cobró una intensidad por lo menos cien veces mayor. Al tercer momento las llamas alcanzaron una altura de 30.000 metros y trataron de envolver a Gukong. Aunque logró escapar de su cerco le quemaron totalmente los pelos de las piernas. Desesperado corrió hacia donde se encontraba el monje gritando ¡Retroceded! ¡Corred por vuestra vida! El maestro se montó a toda prisa en el caballo y cabalgó en dirección contraria junto a sus discípulos. ¿Qué ha pasado Gukong? Preguntó el maestro cuando por fin estuvieron a salvo. ¡Esa diableza me ha engañado! ¿Qué podemos hacer si ese fuego es tan intenso y no existe otro camino que conduzca hacia el oeste? Preguntó Bonzo. Sorprendidos volvieron la cabeza y vieron a un anciano vestido de forma extraña que se acercaba a ellos. ¡Ya veo que no me reconocéis! Sabed que todo esto es culpa vuestra, rey mono. Antes aquí ni siquiera había una montaña. Todo empezó hace aproximadamente 500 años, cuando sumisteis el cielo en un caos total y fuisteis entregado a la Otse. Como recordaréis, él os metió en su brasero. Sin embargo, al levantar la tapa saltasteis del horno, haciendo volar las brasas por doquier. Algunas ascuas vinieron a caer a este lugar y se convirtieron en la montaña de fuego que ahora veis. En aquel entonces yo era el encargado del brasero. La Otse me acusó de irresponsable y me obligó a convertirme en el espíritu local de esta montaña. Por si fuera poco, ahora habéis avivado el fuego aún más. Pero es por culpa de Raxasi y el abanico falso que me ha entregado. Ya veo. Si queréis dar con el auténtico, deberíais entrevistaros con el rey toro. Aparte de la reina diablesa, sólo él conoce su ubicación. Aunque, como sabéis, era el esposo de Raxasi, la abandonó hace cierto tiempo y se marchó a vivir a la montaña de los relámpagos. Wukong ordenó a Bashir y a Bonzo que cuidaran del maestro. El espíritu de la montaña se ofreció a hacerles compañía durante su ausencia y se despidió de Wukong, que desapareció detrás de las nubes a una velocidad increíble. Al cabo de media hora de viaje, se topó con la montaña de los relámpagos. Su cumbre se perdía en el azul de los cielos. Allí imperaba un invierno eterno, con su cohorte de vientos gélidos y sus ejércitos de heladas. Dio con la caverna en la que habitaba su antiguo compañero de armas y, fingiendo la máxima alegría, gritó. —¡Abrid las puertas, rey toro! ¡Vuestro hermano Wukong ha venido a visitaros! El rey toro salió de su morada báculo en mano, gritando en tono altanero. —¿Quién es el imbécil que se atreve a venir a molestarme? Wukong le lanzó una mirada curiosa y comprobó que su aspecto ya no era el mismo que el de hacía 500 años. Se veía mucho más rico, pero también mucho más sanguinario que en la antigüedad. Sin dudas, la maldad había echado raíces en él, como la virtud lo había hecho en Wukong. —¿Tan pronto te has olvidado de mí, hermano? Te encuentro mucho mejor que hace 500 años. Se te ve en plena forma. —Deja de empaucarme con tu cháchara. ¿No sabes que toda mi familia ha jurado venganza contra ti? Wukong le dio las mismas excusas que le había dado hace un momento a su esposa, y entre su ensayada prosapia y la hermandad que antaño los unía, esta vez pareció hacer cierto efecto en su anfitrión. —Siempre has tenido un pico de oro. Sí, sin duda a mi hijo le aprovechaba un buen escarmiento. Y por eso, sólo por eso, y por la hermandad que en su día tuvimos, te perdono hoy la vida. Pero ahora, apártate de mi vista y no vuelvas jamás. —Nunca te agradeceré lo suficiente tanta magnanimidad. Sin embargo, hay una cosa más que quisiera pedirte. Para poder continuar mi viaje, necesito el verdadero abanico del viento, y sólo tú sabes dónde se encuentra. El rey toro no pudo sofocar la ira, que de pronto flameó en su corazón. —Finalmente te delatas. No han sido buenas obras y casualidades las que te han traído hasta aquí. Todo ha sido premeditado. Deshonras a mi familia y ahora pretendes robar los tesoros de mi esposa. —No he venido a pelear, hermano. —Pues qué hacían suerte la tuya. Dio así comienzo una extraordinaria batalla que ponía fin a una amistad de siglos. Inmediatamente sustituida por un odio tan firme como las raíces de una cordillera. Cada uno lo alimentaba con los golpes de su barra. La del rey toro hacía temblar a los dragones, mientras que la del rey mono asustaba a los dioses. El fragor que producían los dos hierros al chocar hacía temblar las puertas del cielo. Más de cien veces volvieron a la carga, pero ni el rey mono ni el rey toro obtuvieron una ventaja apreciable. Mas Wukong se percató de algo. Al rey toro se le había escapado sin querer la ubicación del abanico. Al decir que era un tesoro de su esposa, le quedó claro que Raksasi poseía ambos abanicos, el falso y el verdadero. Allí estaba perdiendo el tiempo. Con un diestro golpe de su bastón levantó un aire negro que cegó por un instante al rey toro. Y Wukong aprovechó esto para noquearle, lanzándole contra las rocas y dejándole inconsciente. El rey mono tomó entonces la identidad del rey toro, haciendo uso de sus artes mágicas, y se dirigió hacia la montaña de la nube de Jade. Una vez frente a las puertas de la diablesa, gritó con voz autoritaria. —Abrid las puertas, pues vengo a ver a mi amada esposa. Al oírlo, Raksasi se arregló el pelo lo mejor que pudo y salió gozosa a su encuentro. Estaba tan excitada que sólo veía con los ojos de la carne y no pudo detectar a Wukong a través del disfraz. Le invitó a pasar y le sirvió un buen vino. Charlaron de sus temas como si en verdad fueran un matrimonio. Y avanzada ya la conversación, teniendo a la diablesa ya agasajándole, le comentó. —He oído decir que está a punto de llegar a la montaña de fuego ese maldito Sun Wukong. Es muy posible que venga a pedirte el abanico para poder proseguir el viaje. Cuando aparezca por aquí, llámame enseguida y te aseguro que juntos vengaremos a nuestro hijo. Ella rió despreocupada y le dijo que hacía tan sólo unas horas que el mono había aparecido para pedirle el abanico, pero que ella le entregó uno falso. —¿Estás segura de eso? ¿No te habrás confundido? ¿Cómo sabes que no le entregaste por error el auténtico? Riendo como una muchacha, Raksasi sacó un abanico un poco más pequeño que una hoja de almendro y se lo entregó a su falso marido asegurándole que ese era el verdadero. El rey mono se quedó perplejo. No podía creer que aquel abanico tan diminuto fuera el que tantos quebraderos de cabeza le había costado. Rápidamente se metió el abanico entre los dientes, recobró su forma y se burló de Raksasi. Aprovechando su asombro se zafó con desprecio de sus brazos y en dos zancadas abandonó su caverna, mientras ella se deshacía en maldiciones contra él. Gukong montó a toda prisa en una nube y se elevó hasta lo alto de la cumbre, donde se dispuso a probar la fuerza mágica del abanico. Pero a su encuentro salió ya el rey toro. Recuperado y habiendo acertado su próximo paso, le interceptó con tanta furia que por descuido logró arrebatarle el abanico y éste cayó para perderse entre los árboles. Se reanudó entonces la terrible refriega entre ambos reyes monstruosos, haciendo temblar los cimientos del mundo. Un día entero estuvieron combatiendo, cuando apareció Bashie, que había ido a buscarle por orden de su antán al ver lo mucho que tardaba en regresar. Bashie agarró con fuerza el rastrillo y se lanzó a la batalla, descargando una lluvia de golpes furiosos sobre su enemigo. Sacando fuerzas de flaqueza, el rey toro peleó con bravura. Toda la noche midió sus armas contra sus adversarios, pero el resultado de la batalla permaneció incierto hasta el amanecer. El rey toro, desesperado, sacudió el cuervo y tras convertirse en un cisne, se elevó majestuoso por los aires hasta que lo perdieron de vista. Pero el rey mono se transformó en un buitre y lo persiguió. Con sus poderosas alas dibujó un círculo en el aire antes de dejarse caer sobre el cisne con las garras apuntándole al cuello. El rey toro se tornó en un águila que se volvió contra el buitre, pero Wukong tomó la forma de un fénix. Sabedor de su inferioridad, el rey toro se metamorfoseó en un ciervo y se cubrió entre las grutas de la montaña, a donde el fénix no podía acceder. Wukong posándose sobre el suelo hizo de sí un tigre que se lanzó en persecución del ciervo. Asustado, su enemigo consiguió convertirse a tiempo en un enorme leopardo, que se volvió para atacar al tigre. Entonces Wukong adoptó la forma de un león y el rey toro la de un oso gigante. Pero en cuanto atrapó al león con sus zarpas, éste se metamorfoseó en un elefante. Entonces, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, el rey toro se manifestó con su auténtica forma, un gigantesco toro blanco cuya altura rozaba las nubes. Wukong recobró su forma y, sacando su bastón, lo hizo crecer al máximo de su potencial. Al tiempo que Navarra adquiría unas proporciones increíbles, él mismo se transformó en una criatura de 300 metros de alto. La batalla que entonces dio comienzo sacudió las cordilleras y montañas y sumió en espanto al cielo y la tierra. Haciendo uso de sus extraordinarios poderes mágicos, los dos monstruos se encerzaron en indescriptible batalla, que puso en guardia a los dioses que moran en el vacío, los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas. Todos ellos acudieron presurosos a tomar parte en la batalla, pues el equilibrio del mundo comenzaba a resquebrajarse. Se colocaron alrededor del rey toro, que no se sintió en absoluto intimidado por su presencia. Con una velocidad increíble, tan pronto miraba hacia el este como hacia el oeste, cargando una y otra vez con sus brillantes cuernos de acero dibujando una escalofriante danza de terror. Desde lo alto, con una agilidad increíble, el dios neza saltó sobre el lomo del toro y le asestó un tremendo tajo en el cuello con su espada de degollar monstruos. La cabeza de la bestia rodó por el suelo, como si fuera una fruta madura. El dios se volvió triunfante hacia Gucón con la cemitarra en alto, pero el rey mono tuvo que apartarle y cubrirle, pues inmediatamente un feroz golpe se cernía sobre su espalda. Al rey toro le había crecido al instante una nueva cabeza. Su aspecto no podía ser más aterrador. Su boca arrojaba un vaho de color negro y de sus ojos salían rayos abominables. A pesar de su fiereza, sus acometidas ya eran las de una bestia agonizante. Rakshasi, que lo había presenciado todo, salió entonces de entre los bosques con el abanico en alto y rogando por la vida de su ex marido. Aprovechando que esto detuvo la batalla por un instante, los dioses trenzaron una red cósmica con las propias estrellas y con ella apresaron por fin al rey toro, que recobró su forma habitual y se rindió al fin y sin remedio. Los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas se elevaron hacia lo alto con el deber cumplido. Neza, por su parte, se prestó a llevar él mismo al rey toro ante Buda. Sin pérdida de tiempo, Gukong tomó el abanico de las manos de Rakshasi y regresó junto a Bashir a la montaña de fuego montados en sus nubes. Suantan y Bonzo les recibieron impacientes. El rey mono, con el abanico en alto, se adentró en la montaña de fuego. Lo agitó y éste creció hasta los tres metros de longitud. Abanicó con fuerza una sola vez y al punto se extinguieron las llamas, quedando sólo unos cuantos rescoldos. Lo sacudió por segunda vez y se extendió por toda la región una brisa muy suave cargada de una agradable frescura. Cuando volvió a hacerlo por tercera vez, el cielo se llenó de nubes grisáceas, que dejaron caer un aluvión de agua. El camino estaba despejado, pero antes de que pudieran celebrarlo, Rakshasi, que los había seguido, se acercó al rey mono y con suma serenidad le dijo. Devolvedme el abanico. Las llamas estaban comenzando a avivarse de nuevo tímidamente, y Gukong reflexionó. ¿Crees que es posible apagar este fuego para siempre? Ella le explicó que era posible hacerlo si se usaba el abanico cuarenta y nueve veces seguidas. De esa forma jamás volvería a brotar el fuego. Gukong confió en ella, y entregándole el abanico le permitió demostrarlo. Rakshasi lo sacudió con todas sus fuerzas cuarenta y nueve veces seguidas. Al punto, se produjo una lluvia torrencial que anegó la montaña. El fenómeno fue más extraordinario de lo que a primera vista pudiera creerse, porque el agua sólo caía donde había fuego. Donde no quedaba ningún rescoldo, seguía tan seco como un palmo de desierto. Los discípulos y el maestro permanecieron en aquel lugar hasta que el fuego quedó totalmente extinguido. Ni una sola gota de agua cayó sobre ellos. Terminada la gran obra, Rakshasi se inclinó con el respeto de un enemigo vencido ante Sun Gukong. Y éste le correspondió de la misma manera. Ella se adentró a las montañas buscando un lugar apartado en el que retirarse a meditar. Con el tiempo, tanto ella como su marido y su hijo llegarían a obtener la sabiduría del Nirvana y abandonarían el camino del mal. Pero aún pasarían siglos hasta que eso ocurriera. Entretanto, se sabe que no causaron más maldades. Por su parte, los peregrinos continuaron con solemnidad su camino. Suantán no dijo nada, pero se sintió orgulloso de la serenidad con que Gukong terminó el conflicto, a sabiendas de que al principio del viaje, sin duda su furia le habría hecho perseguir hasta la muerte a su rival. Estaba claro que el discípulo había alcanzado al maestro. Cruzada por fin la montaña de fuego, no tardaron en descubrir que la tierra de Buda, el paraíso occidental, era totalmente distinta de la de las otras regiones. Allí las flores simulaban gemas, los matorrales parecían estar hechos de jaspe, y los cipreses y los pinos poseían una rugosidad que no se veían en ninguna otra comarca. Por todos los pueblos y ciudades que pasaron, las gentes se dedicaban a la práctica de la virtud. En las montañas y en los bosques, se toparon con un gran número de personas entregadas a la meditación y al recitado de los sutras. Seis o siete días llevaban descansando por la noche sin ningún peligro y poniéndose en camino tan pronto como amanecía, cuando por fin avistaron una hilera de edificaciones sumamente altas y de impresionante aspecto. Cada una de ellas debía de medir al menos mil metros y todas se adentraban con seguridad en el seno de las nubes. No tardaron en llegar a la puerta de aquellas construcciones tan maravillosas. Guardándola, había un joven monje que les preguntó nada más verlos. Sed bienvenidos a la montaña del espíritu. ¿Sois los buscadores de escrituras procedentes de las tierras del este? Sólo entonces se dio cuenta Suantán del lugar en el que se hallaba, y se inclinó respetuosamente ante el inmortal, que exclamó riendo. Así que por fin habéis conseguido llegar, ya casi había perdido la esperanza de conoceros. Jamás podré agradeceros tanta amabilidad, dijo Suantán juntando las manos a la altura del pecho. Los cuatro peregrinos entraron en el templo con el caballo y el equipaje. Inmediatamente se les sirvió té y una comida vegetariana. No contento con eso, el inmortal pidió a sus sirvientes que prepararan al maestro un baño aromático para que pudiera presentarse dignamente ante Buda. No existe en efecto cosa mejor que un baño cuando todas las fatigas han concluido. Una vez derrotados todos los enemigos, los peregrinos habían alcanzado por fin las tierras de Buda. Pero antes de presentarse ante él, era preciso que se desprendieran de toda inmundicia y suciedad. A la mañana siguiente, el monje Suantán se puso su espléndida túnica de bordados y su sombrero bariocana, y tomando el báculo, fue a despedirse del inmortal que le dijo riendo. Ayer parecías un harapo humano. Hoy se os ve preparado para el último paso de vuestro viaje. ¿Veis ahí arriba ese punto envuelto en un halo de luz de cinco colores, y esa neblina de buenos auspicios? Es el pico del buitre donde mora el Buda. El monje Suantán se inclinó inmediatamente, respetuoso. Después de darle las gracias, se despidió de él e iniciaron la lenta ascensión a la montaña. Cuando llevaban recorridos diez o doce kilómetros, se toparon con un torrente de agua que tenía una anchura intransitable. El maestro se acercó y vio que a uno de sus lados había una inscripción en piedra que rezaba, corriente de más allá de las nubes. Suantán volvió la cabeza y vio a un hombre que venía corriente arriba con una pequeña barquichuela. Ansiosos, los peregrinos se acercaron a la orilla y clavaron sus ojos en el pequeño bote. Cuando lo tuvieron al lado, se percataron horrorizados de que no tenía suelo. —¿Cómo es posible que vuestra barca no tenga suelo? —preguntó Suantán. —No ha existido embarcación más famosa que ésta desde el principio del tiempo. —Contestó el barquero. —Al carecer de principio o de fin, su seguridad está plenamente garantizada. —Os agradezco que hayáis venido a dar la bienvenida a mi maestro —dijo el rey mono, juntando respetuosamente las palmas. Se volvió después hacia Suantán y éste, que estuvo a punto de negarse a subir, recordó entonces la promesa que hizo a Cucón en la montaña del Yelmo de Oro, confiar en su más fiel discípulo. Subió el monje a la barca y luego ayudaron a subir a Bonzo, a Bashié y al caballo. El barquero hundió su pértiga en el agua y la embarcación se separó de la orilla. Navegaba río arriba con mucha alegría y el paisaje era cada vez más hermoso y lleno de paz. Pero al poco rato apareció flotando corriente arriba un cadáver y, al verlo, el maestro se puso a gritar. —No os asustéis. No os dais cuenta de que sois vos. —¡Enhorabuena, maestro! —dijo el barquero con suma solemnidad. Pronto vieron pasar río arriba los cuerpos mortales de Bashié, Bonzo y Gucón. Pasada la impresión inicial, se sintieron ellos en cambio tan ligeros como la brisa, tan sanos como nunca, sin un solo dolor o molestia en sus corazones. Una vez liberados de sus cuerpos mortales, brotó en ellos con toda su fuerza el espíritu originario que cada uno había cultivado en su interior durante el peregrinaje. Concluidas sus penalidades, estaban libres para siempre de la tiranía de los cinco sentidos y podían percibir todos los aspectos de las maravillas que los rodeaban. Un extraño júbilo que sólo conocen los que cruzan hacia el otro mundo los invadió, y no pudieron por menos que ponerse a cantar de alegría con lágrimas en los ojos. Traspuesto el tiempo que no es tiempo, llegaron a la otra orilla de la corriente de más allá de las nubes. En cuanto los cuatro peregrinos desembarcaron, desaparecieron de su vista la barca y el hombre que la conducía. Emocionado, su antance volvió hacia sus discípulos y les dio las gracias. Pero el rey mono replicó, no debemos agradecernos nada unos a otros, porque la ayuda que nos hemos proporcionado siempre ha sido butua. Los cuatro iniciaron la ascensión de la montaña del espíritu con una ligereza que hasta entonces ninguno había conocido. No tardó en aparecer ante su vista el impresionante monasterio del trueno, cuya parte más alta penetraba en el firmamento. El paisaje en el que se hallaba enclavado no podía ser más espléndido. En todos los acantilados se veían hierbas de jade y flores de jaspe. Parejas de fénix miraban de frente al sol, exigiendo que llenara el mundo de sus bendiciones. Las mansiones de los de Barallas se hallaban envueltas en una neblina multicolor, cuya serenidad contrastaba con las llamas rojizas que rodeaban las residencias de los protectores del Dharma. La silueta de la torre principal no podía ser más perfecta. Se trataba en verdad de un lugar tan parecido a los cielos que las nubes se desplazaban por él con una lentitud asombrosa para hacer más largos sus días. En aquel paraíso las desgracias, los dolores, la ignorancia y la impureza no se conocían. Con una ligereza sobrehumana, el maestro y sus discípulos se llegaron hasta la cumbre de la montaña del espíritu, donde vieron una fila interminable de devotos que seguían la línea que les marcaban los cipreses. El maestro se inclinó con respeto entre ellos. —No somos dignos de semejante reconocimiento. Guardad vuestros respetos, pares hacia el mí. —No sé qué le pasa, pero el caso es que siempre se precipita —comentó el rey mono echándose a reír. Llegados a la puerta del monasterio del trueno, fueron saludados por los cuatro grandes Bagra. Uno de ellos dio cuenta de su llegada a los cuatro grandes Bagra que protegían la segunda puerta, los cuales a su vez informaron a los guardianes de la tercera, que eran los que se hallaban en contacto con el Buda. Escoltados como grandes príncipes por cada uno de los guardianes, llegaron finalmente al salón principal, donde se encontraba el Sakyamuni. Visiblemente complacido, Buda pidió a los ocho Bodhisattvas, a los ocho guardianes Bagra, a los 500 Arhats, a los tres mil protectores, a los once grandes dirigentes y a los dieciocho protectores de los templos, que se pusieran en derredor y se dispusieran a dar la bienvenida a tan esperados visitantes. Cuando todos hubieron ocupado sus puestos, indicó que el monje Suantan fuera conducido a su presencia. Los cuatro peregrinos se echaron rostro en tierra y de esa forma presentaron sus respetos al Buda. Por orden expresa del gran emperador de los Tang en las tierras del este, vuestro indigno discípulo Suantan se ha atrevido a poner el pie en este sagratísimo monasterio, con el fin de implorar de vuestra misericordia la entrega de las escrituras sagradas que lleven a la salvación a todos mis conciudadanos. Es una inmerecida gracia que espero alcanzar de voz para que pueda regresar cuanto antes con ellas al país del que partí. Y Buda le contestó. Las tierras del este, por su tamaño y fertilidad, han dado cabida a gran cantidad de crímenes, adulterios, mentiras, engaños y otras manifestaciones de opresión y avaricia. Sus gentes se abandonan a cultos engañosos. Algunos se han convertido en monstruos y demonios. Toma pues las escrituras sagradas en las que están vertidas mis enseñanzas, y que, con ellas, sea posible conducir a vuestras gentes a la sabiduría y la paz, en tanto que alguno de ellos se preste a atenderlas. Se trataba de 15.104 rollos, en los que se encierran todas las enseñanzas para alcanzar la inmortalidad y seguir la senda de la suprema virtud. Al mismo tiempo se contenía en ellos gran cantidad de conocimientos de astronomía, geografía, flora, fauna, arte, vida de personajes ilustres y muchos asuntos humanos. Nada más abrir los cofres en los que se guardaban, el aire se llenó de un resplandor de buenos augurios, que pugnaban por horadar la neblina multicolor y las nubes de santidad que flotaban en la atmósfera de aquel paraíso. Buda pidió a los Arhat, domadores de dragones y destructores de tigres, que hicieran sonar el carrillón de piedras que se elevaban por encima de las nubes y convocaran a todas las deidades. Incluidos los 3000 Budas, los 3000 Protectores, los 8 Guardianes Bahra, los 500 Arhat, los 800 Monjes y Monjas, los Upasakas y los Upasikas, los respetables de todos los cielos y cavernas y los honorables de cuantas montañas del espíritu existían en el mundo. En ese mismo instante comenzó a sonar una música dulcísima. Esta vez no sólo sus discípulos, sino también su Antán fue capaz de elevarse por el cielo y cabalgar una nube como todo un iluminado, de regreso al este para entregar las escrituras junto a sus compañeros. Por el camino cada uno vertió infinitas bendiciones sobre sus antiguos hogares, el río de la arena, la aldea del viejo Gao y la montaña de las flores y los frutos. Los monos celebraron con júbilo la vista de su rey surcando los cielos cual un arco iris. Finalmente llegaron a su destino. Fueron recibidos en el palacio del emperador Tang y se sirvió un espléndido banquete en su honor. Terminado este y todos los festejos, el maestro no cabía en sí de contento. Su satisfacción provenía no sólo del respeto con el que eran tratados, sino también del cambio experimentado por sus discípulos. Bashié ya no exigía comida a gritos ni se comportaba como si fuera un vulgar bárbaro. Bonzó actuaba con un comedimiento propio de personas que siempre han vivido en la corte. Y Gucón había culminado su serenidad y sabiduría. Terminada su labor, volvieron a montar en sus nubes y regresaron al paraíso occidental, despedidos por festejos de un jolgorio nunca más repetido. Cuando regresaron al salón de Buda se inclinaron ante él y éste le dijo a su antán. En tu anterior reencarnación fuiste mi segundo discípulo, el maestro cigarra de oro. En cierta ocasión tuviste la mala fortuna de no atender a las explicaciones del Dharma, despreciando así el valor de las enseñanzas. Esto te valió el destierro y fuiste a reencarnar en las tierras del este. Afortunadamente aceptaste con humildad la penitencia y permaneciste fiel a mi doctrina, ofreciéndote incluso voluntario para venir en busca de las escrituras. Por tan extraordinaria fidelidad recibirás el título de Buda del mérito Kandana. Le tocó seguidamente el turno a Bashié y dijo. Tú fuiste mariscal de los juncales celestes en el río de los cielos. Por haberte emborrachado durante la celebración de la fiesta de los melocotones inmortales y haber ofendido a una de las doncellas de lo alto y tuviste que reencarnarte en una bestia en las regiones inferiores. Afortunadamente anhelabas el modo de ser humano y aunque cometiste infinidad de injusticias por el camino, finalmente abrazaste de buena gana mis enseñanzas. He de reconocer que has prestado el suficiente servicio al maestro. Pero tampoco puedo olvidar que nunca has logrado dominar del todo tu lujuria y tu bula. Por haber traspuesto con éxito el viaje y haberte ocupado de las labores, te nombro protector de los altares. Bashié protestó y quiso saber por qué no le lombraban Buda como a los demás. Porque todavía eres perezoso y no has renunciado del todo a tu orgullo. En cada uno de los grandes continentes hay infinidad de fieles que siguen mis enseñanzas. Cada vez que se celebre algún rito budista, tú serás el encargado de limpiar los altares y dar cuenta de las obras de todas sus ofrendas. ¿No te parece un nombramiento totalmente acorde con tu manera de ser? Clavó después la vista en bonzo y agregó. Antiguamente fuiste el oficial encargado de levantar la cortina de los cielos. Por perturbar la celebración de los melocotones inmortales, se te desterró a las regiones inferiores, convirtiéndote en un monstruo en el río de arena. Afortunadamente, aceptaste mis enseñanzas y te mantuviste firme en la fe. Prestaste una gran ayuda al maestro al ofrecerte a tirar de las riendas de su caballo a través de todas las cordilleras por las que habéis pasado. Por tu gran contribución a la empresa, te nombro Arhat del Cuerpo Dorado. Buda tuvo también palabras de reconocimiento para el caballo al cual le dijo. Tú fuiste hijo del dragón del océano occidental. Por desobedecer a tu padre, fuiste castigado muy severamente. Afortunadamente, te encomendaste al camino de la sabiduría y el bien. Tu mérito no tiene ciertamente nada que envidiar al de tus hermanos, pues llevaste sobre tus lomos al monje Suantán durante todo el viaje. Por tu dedicación a tan magna empresa, te nombro dragón perteneciente a las ocho clases de seres sobrenaturales. Y el caballo recuperó para siempre su forma de dragón con más gloria que nunca. Por último, Buda se volvió hacia Sun Wukong y le dijo. Después de someter al cielo en una confusión total y absoluta, me vi obligado a capturarte y encerrarte en las mismas raíces de la montaña de las cinco fases. Afortunadamente, abrazaste la fe budista y tu castigo tocó a su fin. Jamás podré expresar acertadamente la alegría que me embarga al pensar en la dedicación al bien de la que has hecho gala a lo largo de todo el viaje. Gracias a ti han desaparecido infinidad de demonios e incontables monstruos. Por haberte mostrado tan diligente hasta el final de la empresa, te nombro Buda de la victoriosa lucha. Y la diadema que atenazaba su frente desapareció como una brisa. Juntando las palmas de las manos, completamente satisfechos y serenos, los allí reunidos entonaron a coro las escrituras que terminaban diciendo. En agradecimiento por los dones recibidos de lo alto y con motivación de no abandonar el camino de la salvación. Para todos aquellos que ya transitan por las tres sendas, si escuchan con atención, sus mentes se llenarán de luz y recibirán como recompensa renacer para siempre en el paraíso. Benditos sean en el mundo entero todos los Budas del pasado, del presente y todos los que en el futuro estén por venir. ¡Gracias!